bueno estamos listos para ir al gimnasio nuevamente lo mismo de siempre en el gimnasio rutina aunque hoy voy a entrenar con un amigo llamado Iván que es mi personal trainer también bueno y con Nico también si es que se aparece por ahí y también después de eso voy a limpiar mi casa porque mi casa está hecho un desastre cuando me había dado cuenta he estado tan metido en mis cosas tan metido en los entrenamientos, en la música, en el contenido de videos, en todos los proyectos que tengo, reuniones, que no me he dado cuenta que mi casa está hecho un desastre ¿Escuchan eso? ¿Escuchan ese ruido? Están trabajando acá abajo en la otra casa, bueno al frente pero bien al fondo, desde hace casi medio año una persona nomás está trabajando, picando y después este, haciendo eso con el esmeril, pero todos los días, o sea es insoportable ya porque, o sea si es que van a avanzar una obra que lo hagan varios, pero no y lo avancen rápido, pero una persona nomás creo que esto está haciendo y todos los días siempre hace bulla, da colera, o sea no es un bullón pero igual da colera porque quiero grabar a veces y brrrr, o tic, 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 brrrr, nuevamente, ¿eh? nuevamente, o sea esa obra nunca va a acabar y eso lo creo que están haciendo una, una vereda creo insoportable, pero bueno ¿Qué se puede hacer ante esa situación? no sé, pero ya bueno, este, bueno cuando cierro la ventana igual deja, se deja escuchar pero la voz no cerró la ventana pues porque hace calor también, pero, pero nada, no sé ni si crees que está hablando, está hablando acerca de, ah ya, de que voy a limpiar mi casa porque mi casa es un desastre, voy a limpiar también hoy en mi casa y, y eso, hace tiempo que no practico guitarra, pucha, hace tiempo que no practico guitarra, debería ponerme a practicar nuevamente, una de mis metas este próximo año 2024 es ponerme a practicar nuevamente como lo hacía antes, ¿no? o sea de forma ardua, al menos una hora, una hora al día, al menos, al menos, tengo un plan para eso ya, yo siempre cuando noto que algo está mal en mi vida, entonces trato de estudiar, ¿no? ver las opciones, buscar siempre soluciones, es importante buscar siempre soluciones, no buscar excusas, por decir, también tengo que buscar la solución a eso que esmerilan y que toc toc y que chancan todo el rato, aunque eso está fuera de mis manos porque es del externo, ¿no? digo más algo interno, por decir, como ya no estoy practicando seguido, lo que voy a hacer es, voy a crearme un, nuevamente una rutina de práctica, tengo ahí un plan de contingencia para eso y que puede, también, también pueden aprovecharlo ustedes porque voy a empezar a grabarme también practicando, o sea, hacer videos grabándome practicando, voy a hacer la prueba desde el primero de enero de este 2024, yo creo, o sea, yo estoy seguro que va a salir muy bien porque no solo me va a me va a ayudar a mí, sino también a ustedes, así que es un buen plan el que he creado para poder resolver lo de no practicar por falta de tiempo y también para ayudarlo a ustedes, así que, ahí van a ver, ahí van a ver no me ha visto es que es ciego es ciego estoy viendo desde atrás ya ¿Cuántas le mires ahí? ¿Todas las que puedas? Sí, con un precio que puedas Que no sea tan pasado De tus repeticiones Ahí va, voy a probar esta Que te cueste Como mismo tiempo que no te haga llegar Que tenemos aquí Ahí no? Sí Correcto, ahí estás Uno, dos Eso, y te vas ligeramente para atrás Para adelante Siempre sacando pecho Y ahí Retraes las escápulas Muy bien Eso, muy bien Contrae acá, contrae acá Eso, muy bien Ahí? Ajá Sientes el trabajo todo en la espalda? Genial, genial Zappi Sufre, sufre Así como sufres por ella Sufres igualito Ahí te derrotas, ¿no? Con más fuerza, Lode Con más gana Y seis, ¿no? Sí ¿Cuántas más? Seis Llegamos Diez, ¿ah? Siete Vamos Ocho Nueve La última La última, la última, la última Última Vamos Vamos hermano Vamos Vamos con todo Eso, muy bien Eso Ahí, ¿no? Ajá Dale, contrae ahí Eso Los codos dirigen Vamos Contrae la espalda Destrói Destrói Cuatro Un Há Un El Y Un Tu Basto Ce ¡Suscríbete al canal! 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 igual se veía como si estuviera de noche para poder descansar mejor. Pensaba también en estrenar las cortinas que les acabo de mostrar, durmiendo un ratito en la tarde, pero no, pues porque justo conversé con un Nico y me dijo, brother, si quieres dormir no duermes ahorita, duerme en la noche mejor, me dijo así, porque si no en la noche no vas a tener sueño. Lo que hagas ahorita toma tus vitaminas, toma tu proteína, si has tomado toma nuevamente, me dijo así, porque tu cuerpo necesita eso, me dijo, plátano, yogur, yogur este griego, entonces les quiero mostrar acá lo que tomo yo diario, esto es lo que tomo diario para poder como les digo avanzar en mi día sin ningún problema, vamos a comenzar por acá, esta es la vitamina A, esto sirve para la visión, yo tengo buena visión, pero aun así igual tomo vitamina A para eso y también para estar fuerte, estar fuerte, mire, inmune, este, es como que esto significa fuerza inmune, una cosa así, si mal no recuerdo en inglés, entonces esto sirve para la visión y también para estar bien, tu sistema inmunológico que esté bien, para que no te agarre ninguna enfermedad ni nada por el estilo de la vida cotidiana. Luego, vamos a dejarlo por acá, luego tomo el B12, que este es buenazo, este es puchete, todos deberían tomar siempre, es para el metabolismo, porque también ayuda como cancha, a mi me ayuda esto bastante, tiene ayuda a la energía del metabolismo y el sistema nervioso, wow, este para no volverse como que, para no estar ansioso ni como en estrés. Bueno, luego viene la vitamina C, esta de acá es un pote inmenso, está acá, estamos yendo por, en orden, el abecedario, A, B, C, el C es antioxidantes, vitamina C, pues no, ya todos saben como es la vitamina C, ahí está, ayuda también al sistema inmunológico, estas cápsulas de acá son bien grandes, esa, miren, vamos a sacar una, miren, son, parecen una cápsula de engorde de pollo, son súper grandes las cápsulas, pero ayudan también bastante. Ojo, va, por si acaso esto de acá es natural, no es que esto sea pichicateado ni nada de eso, todo es natural, por si acaso, a, luego la vitamina B, que, no, la vitamina E, que es también antioxidantes y nutrientes esenciales para el cuerpo, o sea, el cuerpo, obvio que genera nutrientes y todo ese tipo de cosas por medio de la comida, pero esto de acá ayuda más, pero son suplementos estos, ¿no?, naturales, por si acaso, nada, nada, digamos, fuera de lo legal, ¿no? Luego también tengo el videotin, esto de acá ayuda bastante para el cabello, para el cabello, para las uñas, para la piel, esto acá es una maravilla, si te sientes de acá el cabello, si a ti, digamos, tienes piel sensible como yo, o si es que las uñas también las sientes como que con estas cosas blanquitas, aún yo tomando, miren, igual tengo cosas como que blanquitas, que eso es malo, dicen. Bueno, no soy doctor, pero más o menos me he instruido de forma rápida, y esto es muy bueno, ayuda bastante el videotin, muy recomendado. Luego también tengo esto, que es un ginseng, esto es para el cerebro, se pasa a volverme loco, no, mentira. Bueno, sí, en parte sí, en realidad, esto te ayuda a la concentración, yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando estudiaba, este, ingeniería de audio, y me acuerdo que tomaba bastante esto, porque esto me ayudaba bastante a la concentración, a poder mejorar mis niveles, digamos, de concentración, puedes recordar cosas, ¿no? Yo que estoy olvidadizo con las cosas, esto me ayuda bastante a poder tener un mejor, una mejor este, ¿cómo se podría decir? Un mejor desarrollo, digamos, de mi mente, ¿no? En relación al día. Muy bueno. Luego también tengo el magnesio, magnesio, magic mag, acá se dice, se llama. Este magnesio ayuda bastante también a relajarse, a poder, este, eh, tiene magnesio y potasio a relajarse, pues, yo lo tomo en el día, pero dicen que también es bueno para tomarlo en la noche, para poder relajarse y poder dormir tranquilos. Muy bueno también, magnesio ayuda bastante. Luego también tengo, recién me ha llegado, este de acá, no, pues, se lo pongo después. Y entonces, estas son todas las pastillas que tomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al la miércoles, 7. Y esto que falta, creo que falta por ahí una más que se me ha acabado. Entonces, ahí están las siete pastillas que tomo. Luego también, esto es, o sea, hagas o no hagas ejercicios, esto acá deberías tomar siempre para poder rendir, no solo en el día, en lo que hace, sino también, digamos, en general, ¿no? Eh, para que esté sano y fuerte. Muy aparte de comer bien y todo lo demás, eh, tomar agua, ¿no? Esto acá creo que es importantísimo. Estos suplementos, uff, cualquier persona debería tomarlo siempre, creo yo. También tengo el magnesol, que lo tomo, eh, una o dos al día. Recín igual me acaba de llegar. Eh, y lo estoy, lo estoy como que recién tomando. Así que, ahí está. Luego también que tenemos acá, por acá, mi mamá me acaba de dar recién, recién el magnesol. Y también esto de acá. Bueno, ahora vamos a la parte directamente de los suplementos que tomo, eh, como parte del gimnasio, ¿no? También tomo esto, por decir, acá está la creatina. Esto de acá también deberían tomar todos. Vayan o no, o no al gimnasio. Estuve leyendo que la creatina, pucha, es lo mejor. Para cualquier edad, para los viejitos, para las personas jóvenes. Esto de acá deberían tomar uno, un scoop diario. Viene con su scoop. Con su medida, ¿no? Para que no, este, tomes de más y de menos. Ahí está. Parece otra cosa, pero no. Y esto de acá, uh, te ayuda a muchas cosas. Dicen que esto de acá también te da pérdida de cabello, pero hay estudios que contradicen eso. Dicen que no. Eh, aparte, para eso está el biotín, ¿no? Que está por acá. El biotín, güey. Que ayuda al cabello. Eh, luego también tengo el, el away. La away. Esto acá es la, o por si acaso, a ninguna de estas marcas a mí me auspician, ¿eh? O sea, ustedes pueden elegir la marca que más les gusta. En realidad, no, no les digo que compren esta marca en especial, ¿no? Yo las he comprado porque me parecen buenas en calidad-precio, ¿no? Y, y obvio que también tienen que ser de una marca, en este caso, que, que tenga buena garantía, ¿no? O sea, que tenga buen respaldo en el mercado, ¿no? No me da robar cualquier cosa tampoco por salud. Tienen que ser bien cuidadosos en ese aspecto. Pero, pues, también tomo la, la proteína. Esta es una way, isolate. Ay, está duro. Ahí está brasil. Este sabor vainilla, si mal no recuerdo. Esto, esto le he conseguido recién, me le dio a mi hermana recién, porque en realidad estaba tomando otra, que ya se acabó. Está tomando esta, que es la Dai Matthijs, que es muy buena. Está acá, pero también es carita, pero es muy buena. Ya se acabó, ya, porque está ahí ya lista para... La voy a botar. Bueno, entonces, esta es la nueva que estoy tomando por mientras. Eh... Y, bueno, esta, como siempre... Esto acá tomo todos los días, por si acaso. También los aminoácidos. Estos también no han sido los aminoácidos ramificados, que son 9. que ayudan a que tu músculo crezca. Estos muscles. Eh... Y también te dan fuerza, ¿no? Para la recuperación del músculo, después que haces ejercicios. Muy buena. También viene... Todos vienen con su... Con su medida, con su scoop, ¿eh? Por si acaso. Vamos a abrirlo para que vean. Esta vez viene con su medida. Huele rico. Eh... También tomo, bueno, la creatina, los aminoácidos, la whey, netamente para los ejercicios. Y también voy a empezar a tomar también el colágeno. Colavit se llama este. El colágeno en polvo. Esto es para ayudar a los huesos. Porque yo, por decir, cuando he ejercicio, sobre todo en piernas, y por mi operación que tengo en mi... En mi clavícula izquierda, eh... No... No responde mi clavícula izquierda, igual que la derecha. Y ese es por el hueso, ¿no? Entonces tengo que reforzarlo con colágeno. No es porque esté viejito, nada que vera. Es simplemente por un refuerzo de colágeno en mis huesos. Sobre todo para mis rodillas, para poder cargar más peso y que no me lesionen. Y para mi clavícula izquierda que... Que me operaron porque se había roto, ¿no? Hace años atrás. Entonces todo eso. Todo eso es lo que tomo. Nuevamente vuelvo a repetir, no es nada ilegal. Todo legal. No es nada del otro mundo. Solo que la gente no esté acostumbrada a suplementarse de forma, digamos, responsable, ¿no? Responsable en este caso. Así que ahí está. Cualquier... Igual cualquier duda que tengan acerca de esto, yo no soy experto en esto, nada que ver. Esto bastante me ha ayudado a mi mamá. Mi mamá trabaja en salud, así que mi mamá sabe bastante de esto. Ella me ha ayudado bastante a elegir ese tipo de cosas. Eh... La marca, ¿no? Lo que tengo que tomar. ¿Qué no tengo que tomar? ¿Qué sí tengo que tomar? Igual también mis amigos ahí del gym me han ayudado a mí a elegir esto para el gym, ¿no? La proteína. Porque hay proteínas y proteínas, ¿sabes? Hay proteínas malas y también proteínas buenas. Como todo en la vida, ¿no? Igual también con los aminoácidos. Hay unos que son BCAA, que solo son tres nomás. Estos acá son nueve, son más completos. La creatina, importantísima siempre. Hadas o nada de ejercicios. Igual siempre es buena y tomarla diario. Bueno, todo tomarlo diario, ¿no? Yo les aseguro que con este tipo de cosas van a poder... Bueno, esto de acá es para el gimnasio, ¿no? Por acaso. Pero esto de acá, sobre todo, si no me van a gimnasio, esto de acá, sobre todo es para el día a día, ¿no? Pucha, esto acá es buenazo y no tiene ninguna repercusión, ¿no? Mala, ¿no? Igual siempre es bueno consultar con el médico, pero yo creo que la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina E, el magnesio, todo eso siempre es bueno para el cuerpo, pues, ¿no? El biotin, el ginseng. Uf, o sea, es bueno. En términos generales, estándares, esto es bueno para tu salud, ¿no? Tomar esto debería ser siempre parte de tu vida, ¿no? Y esto de acá, claro, cuando debes de ejercicios. Igual también creo que puedes tomar todo esto, igual no debes de ejercicios, pero claro, más recomendable hacer ejercicios porque no vas a servirte de nada, pues, vas a gastar por la pura plata en esto, que tampoco está tan barato, y no vas a servirte de nada así que no debes de ejercicios. Ahí está, esa es mi dieta para mantenerme vivo en el día y no dormirme.